Así de fácil baby, aunque ya soy un gay Con un amor en el bolsillo que me pone un feliz We go a veces, la miro solo a veces Baila mi paso con su cuerpo para que la bese La hueva está elegible, así que en ratos libres Salgo a surferla como siempre porque tropa es living No hay que me ponga a limit, pero si voy a limit Algo me centro en el tiempo para hacerme mili Para el tren, para el ring, luego boto Estos besos manos, pero creo que me equivoco Voy capiendo suave como invierno sobre copo Concertiendo travesores, se pongo los focos Focus, rojos, con focos rojos Haciendo el trato sin moverse a nosotros Me quino los batazos mientras paso un parafatos Esa nueva corda emperadora y la siguen pocos Sonarico, sonatido, siempre me suena lo mismo Por eso lloro con vino, mueve tu copa de vino Oigo tu voz y me animo, ya estoy a todos los finos Solo me esperan también, ya me detenemos sin pieles Y va a tolar mi combina, la mancha de lila A veces que siga la fila, van a ser tropas minas Casi vio en el clima, fácil, eso de estima Pácil, trato, rimas y clas y todas las mías Clas y todas las mías Clas y todas las mías Blackface Fácil, fácil baby, aunque yo soy un gay Con un amor en el bolsillo que me ponen playlist We go a veces, la miro solo a veces Bailan paso con su cuerpo para que la bese La web está bien libre, hace contratos libres Se puede ser fiela como siempre porque es tropecibín No hay quien me ponga limit, pero si voy al limit A yo me centro en el tiempo para hacerme mili ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video